Así que, ¡Bienvenidos! ¿Cómo estamos? Madrugadores y madrugadoras. Algunos y algunas están reventadísimos seguramente por la hora. Siempre a estas horas, cuando es livestream, suelo preguntar a la gente ¿Qué hora es en vuestro país de Latinoamérica? Y la gente dice, las 5, las 6, las 7, las 8, las 9. Hoy, por suerte, ha sido en un horario un poco más tarde. Ha habido livestream que han sido a las 11, 12 en España y eso en muchos sitios será 5 de la mañana. Hoy creo que es una hora un poquito mejor. Pero ahora os pregunto, y no quiero que os apuñaléis, que ya estoy viendo en el chat alguno. Por un lado, los que van de que saben mucho, amigo, tú no sabes tanto, tú eres un jugador y ya está. Y por otro lado, estoy viendo a la gente que está un poco como que decepcionadilla porque me hubiese gustado que fuese mejor Guga. No se maten, por favor, no se maten. Por favor, con respeto. ¿Qué os ha parecido la salida de Guga? ¿Qué os ha parecido el juego? ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo? Lo mejor, lo peor. Personalmente, a vosotros, como jugadores, ¿qué es lo que más os ha gustado? Como personas individuales, aparte de lo típico. Nah, pues es otro gacha, miñi, miñi. ¿Qué tal el Guga, tíos? ¿Qué tal el lanzamiento? ¿Qué tal el puto vicio, los que tenéis tiempo de viciar? Soy muy feliz de pertenecer a esta increíble... Ay. Siempre lo llevaré en el corazón. Son uno de mis mejores recuerdos. Besitos a todos y feliz viernes. Qué bonita. Qué bonita. Grande. Gracias, Mafra, por los 24 mesazos, por los dos años en la comunidad. Muchas gracias. ¿Qué os ha parecido, Guga, gente? ¿Cuánto le ponéis de 1 al 10? ¿Y qué hora es en vuestros países? ¿Qué os ha parecido? Ha estado bien, pero la gente esperaba... Había un problema. Y es que la gente esperaba esto y ha dado un poco menos de lo que se esperaba porque le han puesto demasiado hype. ¿Os acordáis en el vídeo cuando dije que le estaban poniendo demasiada presión a Wuthering y que deberían no poner tanta presión y dejar que funcione como juego individual? Ha pasado, tíos. Le han puesto el listón muy alto y ahora en la salida siento que la gente se está quejando por la optimización. De hecho, no es nada nuevo. No es motivo de... El fin le está diciendo que Guga es malo porque es el CEO de Anoverso. No. Guga, o sea, Kuro Games, ha salido a pedir disculpas por los problemas de optimización y va a regalar 10 deseos del permanente, tengo entendido. O sea, esto no es... El fin le está diciendo que Guga es malo. No, no, no. O sea, esto... La propia empresa salió a pedir disculpas porque estaba mal optimizado y mucha gente se ha cagado en la puta porque no podía jugarlo y estaba ahí hypeado y no ha podido jugarlo, tíos. O sea, eso es... No ha cumplido expectativas de lanzamiento. ¿Por qué? Porque le hemos puesto un listón muy alto. Yo lo comenté en aquel vídeo de el gran problema de Wuthering. Ahí está, tíos. Ahora hay que intentar y vamos a decir, tenemos que remar todos a favor para que funcione y ayude. Tanto que sea un buen juego y los jugadores de Wuthering... Porque, a ver, si el juego funciona y genera dinero, la propia empresa reinvertirá el juego en la comunidad y será un buen juego. Es decir, por un lado, para que funcione individualmente, pero también para la gente que juega Genshin y no quiere jugar Guga, le va a convenir que funcione bien Guga porque para la gente que juega que juega Genshin, si Guga funciona bien, Genshin va a tener que mejorar un poco. Por lo menos lo va a intentar. Ya sabéis la que hay. ¡Ay, sí! Toma 200 de resina. Bueno, 240 de resina. Es la misma mierda. O sea, no aumenta la generación de resina. Pero bueno, ¿qué tal? Contadme por ahí por el chat y todos bienvenidos. Buenos días. Besitos en la frente para que se levanten. Despierten, que seguro alguno tiene ¡La becha en la cara! Que seguro que están con la legaña todavía a haberse despertado. ¿Qué tal el Guga, tíos? Os leo. ¿Qué ha parecido el Guga? Muy buenos días y os pregunto a la hora de la TAM. Nevadrift, y gracias por ese Prime y por apoyar al canal. Muchas gracias, tío. ¡Arrancatren! Por cierto, arrancatren, gente. Anobresu echa caca, dice por ahí. ¡Mi joyo he hecho caca! Hay un montón de chistes, ¿eh? Algunos de los vídeos que he hecho de estos del Wuthering y tal, ha habido gente poniendo mi hoyo está temblando, mi hoyo tiene caca, mi hoyo no sé qué, mi hoyo es penetrado. Mierda de esas, tío. Hola, Phil. Bienvenidos. ¿Cómo estamos? Esteban. Sandy, bienvenido. Haribo, Green, Roxy, Akeo, ¿cómo estamos? Teormund, Ceoski, Galaxy, Gaberu, bienvenido. Y esa máquina de atrás, esto, cuando me tomé las pequeñas vacaciones después del extensible, os dije que me hacía ilusión tener algo así desde pequeño y lo pillé y lo monté. No lo monté en directo, pero os lo enseñé y eso, tío. Yo trabajo, ya te la sabes. 4 y 15. 4 y 15 de la mañana, ¿pero ya has dormido o estás trasnochando? Como que 4 de la mañana. Dios tiene el bus para el trabajo. 7 a.m. en Venezuela, 4 de la mañana en México. ¡Oh, la mierda! Buenos días, Airos, ¿cómo estamos? 7 de la mañana en USA, en Estados Unidos. ¡Wow! 4 a.m., Sonora, México. ¡Wow! ¡Hostia, vaya horas! ¡Qué mal la puta! Sorprendido, la verdad. Está bien guapardo, dicen por aquí. Me encantó, Gua. Empatizo con aquellos que no lo pudieron disfrutar. Por suerte, hasta ahora no he tenido ningún problema. Me alegro, tíos. Leí un post, leí un post de Putupau que puso que quien lo descargó de Epic le está yendo mejor a nivel de rendimiento que quien lo descargó de rollo predescarga de Play Store de Windows. A lo mejor los que ha salido mal, probar a desinstalarlo desde la Play Store de Windows y probar a instalarlo desde el launcher de Epic y a lo mejor os mejora y a lo mejor podéis probarlo y todo. Yo creo que quizá eso es una mínima ayuda. Menas Phil, hola, bienvenido. Me moló, pero no quiero jugar más porque con un gacha que me robe la vida me llega. Empezamos, ¿eh? Gente, no te da tiempo, miñi, miñi. 7 y 17 y le doy un 10, dicen por aquí. Hola, buenas, Sky, ¿cómo estamos? A ver, yo digo una cosa, darle un 10 es muy prematuro, ¿por qué? Primero porque seguramente tenéis la opinión condicionada, o sea, tenéis el hype condicionado de que pues hay creadores diciendo, oh, el Guga tal, es muy complicado darle un 10 el primer día porque no sabéis cuándo te comerás el contenido, no sabéis cuándo vas a capear y vas a entrar en bucle diarias y resina y en Genshin, al principio tardabas jugando muy en serio un mes, mes y pico, lo que pasa que al mes y pico todavía faltaban semanas para la siguiente versión y te estancas. Tampoco sabéis cuál es el late real, el 10 es complicado por los problemas de optimización, o sea, el 10 podría tenerlo cuando tengo una base establecida al juego y un tiempo para haber podido probarlo bien. Literalmente con un día, porque salió antes de ayer y habéis tenido 24 horas para probarlo, 2 no ha llegado, es imposible darle un 10 a un juego, lo siento mucho. Un 8 quizá, te puede dar mucho, mucho, mucho gusto quizá, puedes viciarte bastante, muchos habéis viciado, ¿quién se ha viciado un día entero al Guga y está ahí como un enfermo, como un loco jugando como un cabrón? Claro, ese típico vicio del primer día también lo tiene el Genshin y lo tiene cada versión y lo tiene en un montón de juegos, claro, ese vicio mola porque sientes que tienes mucho por hacer, pero ese mucho por hacer se acaba rápido, en los gachas sobre todo, de hecho, en los gachas funcionan así, tiras un poco también por aburrimiento y el centrarte en lo poquito que puedes hacer como puede ser el farm y tal, acaba siendo por aburrimiento. Un 10 es complicado, un 8, un 9, lo ponte en 10, tíos, un 10 el primer día es complicado, no digo imposible, complicadísimo. Lo mejor, los artefactos son interesantes y hacen mecánicas útiles, lo peor, está repleto de bugs y cuando abro el mapa se me glitchea el personaje. Es un Cyberpunk, gente, no creo que sea un Cyberpunk, yo creo que es más optimización que bugs duros como tal internos, creo que es optimización, ¿verdad, gente? Creo que los problemas son de optimización más que bugs, o son bugs, tienen muchos bugs, no creo, ¿no? El rendimiento en general, tanto gráfico como de servidores, de servidores también, o sea que tenéis mucho ping, tenéis todos 500 de ping, ¿o qué? Lo bueno, la jugabilidad, la historia y la exploración, muy entretenidas. He leído por ahí que a la gente no le gusta la historia porque la historia al final es subjetiva, igual puede tener momentos fanservice y épicos y toda esa historia, pero he leído que lo de la historia a la gente no le está, no es que no le esté gustando, es que les parece una historia pues típica, en plan, bueno, pues una historia más pa'l gacha. Lo bueno, combate y skip. ¡Ah! ¡Tiene skip! Entonces sí es un día. Lo malo, la exploración es tosca, el mundo parece sacado de Tower, no parece nada original. Hostias. ¡Eh, Asaba! Gracias, muchas gracias por los siete mesazos. Sí, ya se acabó el livestream. No, mentira, en plan, todavía le queda un ratito para que empiece. Yo juego un poco, eso me ha parecido a Genshi, las diferencias son sutiles, pero bastante bien para mí un 8. O sea, yo os cuento otra anécdota por ahí, me pusieron, yo puse un par de posts de que os ha parecido el Guga, lo puse ayer para leeros y para saber como yo no lo voy a jugar o por ahora no lo estoy jugando, algún día a lo mejor me animo, no sé. Dije, ¿qué os parece Guga? Y vi un esto que dice, yo vengo del otro juego de Kuro Games y mi opinión es, ahora os la cuento. ¿Alguien está jugando Guga y me puede dar su opinión habiendo jugado el Punishing Great Raven, conociendo la empresa y conociendo el otro juego? ¿Alguien de los que está aquí ha jugado el anterior juego? Me gusta mucho el combate, está muy bien, el mapa está bastante bien y tiene un montón de cinemáticas en las primeras misiones que está bien. Sí, es verdad, porque en Genshin es como todo hecho por IA y automatizado y no hay casi cinemáticas y es como, solo hay cinemáticas en los momentos importantes y es como que necesitamos menos texto y más cinemáticas. Que tenga cinemáticas es un punto bueno, no lo sabía. ¿Algo malo? ¿Optimización y mejorar alguna cosa de escalado porque los personajes se traban? Pero está muy bien, se traban los personajes. Ay, Dios mío. Lo mejor del Guga es el incremento de resina y el nuevo abismo. El incremento de resina, lo mejor del Guga es que Genshin está haciendo cosas. Se ve bastante mal en teléfono, distorsiones y poca nitidez dicen por aquí. Despertarse así, ojalá siempre. Ay, qué bonito, Gaberu, qué grande eres, tío. ¿Cuándo se pasa a cargar mi celular? La verdad que a mí me ha gustado el juego. Lo estoy jugando desde celular. Claro, lo que estoy viendo es que o tienes un alta gama, tíos, tienes un iPhone alta gama o algo así o no corre muy bien en dispositivos móviles, ¿verdad? En celular, un carajo, ¿verdad, gente? Hola, Phil, Isaac, bienvenido, ¿cómo estamos? De mi parte no he podido jugar Guga, mi compu no da para abrirlo. Pobrecitos. A ver, ¿cuántos de los que estáis aquí no habéis podido jugar Guga porque no habéis podido por requisitos? Porque tengo entendido que los dispositivos que corren Genshin, o sea, Genshin tiene menores requisitos, entonces no pueden correr Guga. Guga necesita, tiene como más exigencia. Estoy más abierto a jugar Tower of Fantasy que Guga. Hola, Phil, Lady Isaac, ¿cómo estamos? Clurin de Písame. Es verdad, otra cosa que había leído por ahí en varios sitios era que había bastante gente como que diciendo que había perdido el hype por Clorinde y que la comunidad había perdido el hype por Clorinde. Yo he dicho en algunos vídeos que siento un poco que obviamente tienen la atención puesta en el Guga y tal, pero que ahora que viene el live stream y pongan un par de cosas de las tetas de Clorinde y el botón y toda la historia, la gente otra vez, ¿tenéis hype por Clorinde? ¿Estáis ahí rollo o os da igual y estáis esperando a Natland? Entiendo que mucha gente esté ahorrando por Natland también, pero ¿cómo va a ser hype por Clorinde? ¿Tenéis ganas? ¿No tenéis ganas? ¿Tiraréis? ¿No tiraréis? ¿Lo teníais? ¿Lo habéis perdido? ¿No lo tuvisteis? ¿Y a lo mejor cuando salga el live stream quizá lo ganáis? ¿Realmente os habéis olvidado de Clorinde? Porque he visto mucha historia por ahí, pero yo siento que la gente se va a dejar el culo y la billetera porque es una waifu, tío, o sea, es el cuento de siempre de Genshin y va a estar fuerte. Y ahora la gente está contenta porque hay contenido y regalos. Veremos cuando llegue el late. ¡Ay! Esto se me olvidaba que estaba explicando eso, que estaba explicando... Tiene razón este muchacho. Estaba explicando lo de que es verdad que al principio tienes mucho por hacer y sientes que estás ahí como un niño en una juguetería. Y sientes que tienes muchísimo. Y también es por los regalos. Se me olvidó añadirlo. Este chaval tiene razón. Claro, ahora hay muchos regalos. Entonces la gente está... Está contenta, tíos. Pero, claro, cuando el juego ya se vaya más al rollo de diarias resina y no haya tantos regalos como en un lanzamiento, habría que ver. El único bug con el que me he encontrado el Guga es que las palabras que llevan tilde la palabra acentuada sale separada. ¡Ah! He visto capturas de eso. A ver, tampoco es muy doloroso, pero podría haber salido mejor optimizado eso, la verdad. Hola, querido Phil. Hola, Mary Queen. ¿Cómo estás? Espero lo pasemos muy bien. Aquí son las 6 de la mañana preparándome para clase. Con respecto al Guga lo jugué poco por el tiempo, pero es un buen juego. Los personajes son muy bonitos. La gráfica me gusta, el mapa está bien. Me gusta mucho la movilidad. En general me ha gustado. Yo he visto vídeos del gameplay de la movilidad y tal, y está brutal. Me gustaría que mucha de la movilidad del Guga estuviera en el Geishin, sinceramente. Me falta jugarlo más para dar opinión. Entre mi amiga que no le iba bien y mi amigo que ya es vicio, la pasamos bien cuando salió. Qué bueno, tíos. Sobre todo, qué bueno tener gente con el que compartir el hype por un juego y jugarlo juntos, ¿eh? No dormir, dormir es opcional. Lo sigo jugando ahora. Joder. Dicen por aquí, le daría un 7. Wow. Casi me muero de ping, dicen por aquí. Joder. Hola, Phil, Franci, ¿cómo estamos? Bienvenidos. Mi 1050 corre de milagro, dice. A ver, es que 1050 es muy antiguo ya. Estoy contento con la empresa y cómo funciona. Mira, dicen por aquí, cuando pregunté si alguien jugó Punish and Raven, dice por aquí yo. Estoy contento con la empresa y cómo funciona con el usuario. El juego está súper bien con un día, pero obvio hay que pulir. Vale, hay una crítica que he escuchado mucho y es que quieren parecerse demasiado a Genshin. Esto, los que habéis jugado Google, no sé si... A ver, claro, los que habéis jugado Google, la mayoría venís de Genshin, entonces, claro, si se parece a Genshin, a vosotros os parece bien. Pero lo he escuchado de gente que ha jugado el otro juego, el Punishing Great Raven, el PGR. Entonces, ¿alguien piensa que podrían haber pecado de parecerse o intentar parecerse demasiado a Genshin y quizá hubiera sido más correcto tratar de tener su propia identidad? Aunque es complicado porque un juego, anime, gacha, se va a parecer a Genshin. Pero, ¿qué opináis de eso, tíos? Buenos días, gente, Rafael, ¿cómo estamos? Aquí esperando a Furina. ¡Buah! ¿Se imaginan que no confirman a Furina? Me pico una pata. ¿Se imaginan que no confirman a Furina hoy, tíos? Que de repente dicen ¡No, pues Furina no viene! ¡Furina no viene! Pues joden vivo, o sea, a la mitad. Me pasó que empecé a jugar y le pregunté a Millaco qué tal y este me dice que ni puede abrirlo. ¡No! ¡Ay, pobrecitos! A mí se me coge la pantalla de carga cuando me teletransporto. Efe, tío. Es que a esa gente le toca seguir jugando a Genshin y ya está. Yo estoy esperando quedar tuerta por ese botón, pero bueno. Hola, Fir, buenos días, flores, bienvenidos. Saludos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Hay por Sitchwine, dicen por aquí. No tiene nada de hype Sitchwine, lo siento mucho. A quien le gusta el diseño y toda la historia, suerte en el banner. No tiene hype a nivel de leer métricas y feedback vuestro y aparte por análisis del kit y todo esto que lo estuvimos charlando varias veces, hay un vídeo y tal, es que no, es como una dejia. Ahora mismo Sitchwine es Healer Hydro, como Kokomi, para que me entendáis, pero es el típico que, o sea, el concepto de personaje que como que quiere hacer muchas cosas y no hace nada del todo bien, Sitchwine ahora mismo es así. Quizá luego Natlan funcione increíble, pero ya comentamos el otro día con Sitchwine que es una, tirar por Sitchwine es demasiado arriesgado en el sentido de que, como vuela el tiempo, gracias Perla por los seis mesazos y que sean muchos más, buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenido. Que es muy arriesgado, tíos, porque puede salir muy mal, o sea, puede ser que tengas un personaje muerto de risa ahí en la cuenta, puede ser que luego añadan mecánicas en Natlan que hagan que Sitchwine sea la polla, pero también puede darse la otra situación, entonces es muy arriesgado, quizá si en el futuro es muy buena, siempre hay que esperar, se puede esperar un rerun, pero a día de hoy Sitchwine es súper arriesgada de tirar por ella. Ameris, ¿cómo estamos? No sé, ¿tirar por Clorinde? Tengo el equipo de Sino, Furina, Najía o Aizúa, sí, no sé la verdad. Habría que ver cómo funciona en ese mismo equipo y habría que ver el daño bruto de Clorinde. Con arma, yo no voy a sacar el arma, llevaré midsplitter y igual está muy fuerte, pero es que el arma le da 20 daño crítico y 40 daño infligido, que es más que el midsplitter que solo le da 44% de bono daño, 40% de daño elemental. Los stats principales son iguales, yo estoy hablando solo de la pasiva, comparándola. Entonces, claro, su arma le da más que el midsplitter, yo la jugaré con midsplitter. Vamos a ver cómo funciona C0. La gran comparación va a ser Clorinde C0 o Raiden C2 va a ser la comparación. Y ahí veremos, y ahí veremos, porque recordemos que Raiden C2 con The Catch puede hacer un muy buen papel, un buen desempeño. Entonces, claro, comparas a Clorinde C0 con arma 4 estrellas o comparas Raiden C2 con The Catch con Clorinde C0 y arma 5 estrellas. A ver, sería justo porque Raiden C2 es más que un Clorinde C0 arma 5 estrellas. Pero ahí va a venir la comparación. Dudo que hagan que supere a Raiden. Lo dudo, pero lo dudo poco, porque el Powercreate también les gusta mucho. La tienda es idéntica a la del Genshin, son exactamente los mismos recursos y monedas con otros nombres, joder. Le di un 7 de 10, la verdad, me ha gustado el juego porque es distinto. A pesar de este ya no sé cuánto de ping, la verdad que corre muy bien. Algunas cosas por mejorar serían textos, el audio del juego, a veces se pierde las voces, todo bien jugando desde un Redmi 13, un Xiaomi. Está bueno. Hola, Phil, Laurita, ¿cómo estás? Se me hace que pecaron mucho de parecerse a Genshin. Hasta un personaje tiene un nombre parecido al de Baizu, pero I don't know. Esto es lo que preguntaba, ¿no? Si los que habéis jugado Punishing Red Raven realmente creéis que hubieran tenido mejor una identidad propia a parecerse mucho a Genshin. Pero bueno, es por preguntar, o sea, es por saber opiniones nada más. Seedwine suponía que iba a ser Healeron Phil. No, 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 hemos analizado el kit de Seedwine, hay un vídeo, busca en mi canal un vídeo de hace nada de esta semana que se llama Seedwine y así sabes qué hace y en directo le hemos dado un par de repasos a Seedwine, es como una Kokomi. Buen día Phil, Cherry, ¿cómo estamos? Hay cosas que ha traído de Genshin y que no me convencen y que esperaba que trajeran y no trajeron como tutoriales base de todos los personajes, solo hay de los promocionales o de los que tienes, pero igual son mucho mejores que las pruebas de Genshin. Tutoriales base de los personajes que no tienes. Te refieres a la parte de guía de personaje, bueno, guía, o sea, de la parte de personajes de Genshin donde puedes ver los talentos o que no tengas el personaje. O sea, quizá esa clase de cosas hay bases de datos en internet o lo quieran dejar un poco open para que los creadores hagan contenido sobre ello y vayas a ver una guía del personaje en cuestión que no puedes ver en el juego. O sea, tampoco es grave. De hecho, todo lo contrario, incentiva el contenido, eso no es malo. Hola, linduras. Hola, Ale, bienvenida, ¿cómo estás? Seedwine se va al permanente o la regalan? No. ¿Lo de Seedwine al permanente de dónde la habéis sacado? No creo, no creo que Seedwine vaya al permanente ni nada. O sea, no creo. Se puede llegar a... O sea, es que, a ver, aquí no os confundáis. He dicho que es arriesgada porque quizá en Atlan tiene mecánicas que coinciden muy bien y es un buen personaje o no. Entonces, yo no he dicho que definitivamente esté pocha. He dicho que a día de hoy, a día de hoy sí que no funciona con nada de lo que existe. Entonces, sacarla ahora es arriesgado. Primero, ¿por qué no la vas a usar con nada actual? Y dos, porque quizá puede que sea muy buena, pero quizá no. Pero de ahí a concluir que entonces es mala y que se va al permanente y no sé qué, eso ya es efecto internet. Eso ya es. Alguien dice algo, alguien de internet random escucha e interpreta lo que le apetece y saca la conclusión en base a una interpretación propia a medias y mal hecha la interpretación. Lo del permanente no sé, no creo, tío. O sea, yo no creo que vaya al permanente. Es más, es más, es más, es más. Recuerden esto. Dejia y Tignari fueron al permanente. No vendieron una mierda. Pero es que además en todo Fontaine no ha ido un solo personaje al permanente en todo Fontaine. Han aprendido que mandar personajes al permanente y ampliar el raid a la gente no le gusta. Y si en todo Fontaine no han mandado personajes al permanente, es posible que ya no vuelvan a mandar ningún personaje al permanente o saquen directamente un personaje que sea de permanente. Rollo, sacamos a otro personaje nuevo pero no tiene banner. Sale al permanente directamente y si te sale bien y si no te sale pues te aguantas. Y ahí pues al gacha a ver si sale y si quieres sacarlo pues lo ponemos en un banner regional y gastas deseos en el banner regional. Pero dudo mucho que si en todo Fontaine que ya quedan dos versiones y no confirman en este livestream que Sizzwine va al permanente que no lo creo, vuelva a salir un personaje que vaya al permanente. O sea, lo han entendido como un error y no lo van a volver a hacer básicamente. Por cierto, ya le queda poquito al livestream le quedan 20 minutos y ya me veo la de... Que os conozco, tíos. Os conozco como si se hubiera parido. Ya me veo la del spam de la gente en el chat empezando de ¿Y cuánto falta? ¿Y cuánto le queda? ¿Y cuánto falta? ¿Y cuánto le queda? Otro mes más por aquí nuevo es... Laurita, mucho tiempo los ocho mesazos y que sean muchos más. Qué grandes sois, tíos. Gente, calma, paciencia. Le quedan como 20 minutos. En cuanto empiece vamos a verlo todos juntos. No empiece, por favor, con el spam que yo sé que muchos de repente les da ahí la ansiedad y empiezan ¿Y cuánto falta? ¿Y cuánto falta? ¿Y cuánto le queda? Tranquilidad, por favor. Los mods van a tener orden pero por favor no hagáis spam ni os pongáis miñi-miñis ahí. ¡Eh, que me da mucho más! Yo sé que hay hype, hay ansiedad, hay ganitas, hay de todo, hay expectativas. Ahora empieza, tranquilos. Lo que sí, que lo hablamos al principio del stream, después de que UWA haya tenido un lanzamiento decente pero que se le haya puesto el listón muy alto y como estuvo el listón alto este lanzamiento quizá no haya cumplido expectativas en el sentido de sorprender. Sí fue aceptable pero no ha sorprendido UWA. ¿Creéis que en el live stream va a haber alguna cosa fuera de lo liqueado? O sea, resumen, contexto. Todos los live streams siempre son contenido que ya sabemos que vendrá porque ya está en los leaks y en la beta anterior y normalmente los creadores como yo que estamos al día con los leaks ya sabemos todo lo que viene en el live stream. No tenemos sorpresas porque literalmente conocemos todo. Pues vendrá misión de Dyneslave, ojo que viene misión de Dyneslave, vendrá el nuevo abismo, vendrá Clorinde, vendrá cosas interesantes, ¿no? Vendrá Furina, Algeizam, Seaswine, Setos, como cuatro estrellas. Pero sinceramente, después de la salida de UWA de ayer, ¿creéis que nos pondrán algo extra que no esperamos y que no se ha liqueado? Rollo, ejemplos, un trailer de Natland, este corto que se anunció de próximamente nuevo corto de los viajeros, tal, no sé qué. ¿Creéis que van a traernos alguna sorpresa? ¿Creéis que va a venir algo por el tema de contrarrestar un poco? Porque el aumento de resina fue repentino, aunque tampoco es muy importante ese cambio, pero fue repentino. ¿Pero creéis que va a venir alguna sorpresa? ¿Creéis que va a venir algo que la gente haga no sé, tío, es un trailer del Arcontepiro o alguna mierda de esas? ¿Creéis? Yo, sabemos que Joyovers es Joyovers. Sabemos que no hay mucho que esperar y que leí una frase que me encantó cuando puse un post que parecía preguntándoos que decía un muchacho literalmente puso Joyovers nunca decepciona en decepcionarnos y eso es verdad. Eso, tío, eso son factos. Pero, como ha salido guay y solo mueven el culo cuando hay competencia, ¿qué pensáis, tío? ¿Creéis que pueda haber sorpresa? ¿Tenéis fe en que hay alguna sorpresa? Que una cosa es pensarlo, creerlo, deducirlo y otra es tener fe de que quizá pueda haber algo. ¿Qué pensáis, tíos? Yo si fuera Joyovers me pensaría demandar. ¿Demandar? ¿Por qué? El botón de skip me mostró algo que ahora no tengo ni idea de qué va la historia. Yo también, yo sí, ya dije que el día que hay un botón de skip en Joyovers me abro una cuenta nueva y me la ruiseo en nada. ¿Guga tiene botón de skip con eso o gana? Sí, la verdad que sí. ¿Guga es Genshin con colores fríos? Ah. Yo soy de América y el server de Europa me va mejor en Guga. Una polla, ¿en serio? Cuando llegó Newbillet también decía que no tenía sinergia con nada, dicen por aquí. Te estás confundiendo y estás comparando cosas que no tienen nada que ver. Newbillet es un carry que funciona de manera autosuficiente, es decir, es autosostenible para que me entiendas, es que no depende de un equipo. Y Sixwine es un healer, hidro, soporte que depende de estar en un equipo. Entonces, estás comparando piedras con patatas. No tiene nada que ver, amigo. Buenas tardes, Zendo, ¿cómo estamos? ¿La comunidad de Genshin está probando Guga para encontrar un Genshin mejor? Mentira, no está buscando un Genshin mejor en Guga. Está buscando un competidor para que funcione, pero también mucha gente está buscando hacer que Joyover se espabile porque si Joyover fuese un buen juego no tendrían la necesidad de irse a otro sitio. La gente, todo jugador de Genshin es algo común, es complicado hablar por todos y esto no es la verdad absoluta. Habrá gente que no opina igual, pero como creador y el feedback que recibo diariamente, la gran mayoría de jugadores de Genshin sí están convencidos de que Genshin podría ser un mejor juego. Todos los jugadores de Genshin opinan que Genshin es el juego que pudo haber sido y no fue porque no le da la gana a la compañía. Podría haber sido mucho mejor y tú no te vas a buscar algo fuera si en casa estás bien servido y sabéis a qué me refiero. Los jugadores de Genshin no buscan un Genshin mejor, buscan que Genshin mejore, que es distinto y es una pena. Por eso es que tienen expectativas muy altas con Wuthering, pero por eso también explicaba que no hay que ponerle esa presión a Wuthering y que hay que intentar que Wuthering funcione con autenticidad propia. Wuthering tiene que funcionar como Wuthering Waves, no como ah, es un Genshin, ah, se parece a Genshin, ah, es competencia de Genshin y toda la comunidad que sea de Wuga sean jugadores de Genshin porque entonces Hojoverse mueve ficha y todos los jugadores de Genshin pasan de Wuthering y otra vez vuelven a Genshin y Wuthering se queda vacío y lo que tendría que pasar es que los jugadores de Genshin jueguen Genshin y los jugadores de Wuga jueguen Wuga y si juegas dos juegos, perfecto, pero que seas un jugador de Wuga y un jugador de Genshin independientemente. No que hayas conocido Wuga por Genshin y juegues Wuga por mejorar Genshin porque entonces es despecho, básicamente, pero no están buscando un mejor Genshin. Están buscando que Genshin mejore. Los jugadores de Genshin saben el potencial que tiene el juego y todos, creo que la mayoría opinarán, como he dicho al principio, no voy a hablar por todos, pero la mayoría de jugadores de Genshin opinan que Genshin tiene un potencial espectacular de ser uno de los mejores juegos de la historia y no lo aprovechan. Todo lo contrario, de hecho, tratan mal a la comunidad, dejan el juego muerto de vez en cuando, lo que ya sabemos, tíos, lo que ya conocemos todo el rato. ¿Qué estamos esperando? Otra cosa que he leído mucho hoy, porque he puesto hace un rato de ¿Estáis listos para el Livestream? Y he leído mucha gente diciendo ¡Hostia! ¿Es verdad? ¿Qué era el Livestream? ¡Se me ha olvidado! ¡Tíos! ¡Es el Livestream! Que estáis viciados jugando Google, hijos de puta, y se ha olvidado el Livestream. Es verdad, hay mucha gente que se le ha pasado que era el Livestream. ¿Te imaginas que en el Livestream anuncian el anime de Genshin? Mirad, tíos, como anuncian el anime de Genshin o confirmen que va a salir Genshin en Switch de una puta vez, porque la confirmación estaba, me explota la cabeza, tíos. Eso va a ser una locura lo de Genshin en Switch. De hecho, sacaba Google a como anuncian Genshin en Switch. No todos, no todos, pero, y no todos están despechados, muchos sí, pero la realidad es que realmente hay una comparación continua. Y también es lo que explicaba, es que Google también ha intentado hacer ese ataque al nicho de rollo, rollo, toda la campaña de marketing a jugadores de Genshin, ¿sabes? Entonces, es mejor crecer con una comunidad propia y una base propia, porque si juegas, si creces con la base de jugadores de Genshin, Joyovers mueve ficha y adiós, se te acabó el pastel, ¿no? Pero Joyovers son malos, tal. Bueno, son malos hasta que sale competencia, cuando sale competencia mueven ficha para crearse la competencia, lo hicieron con Tower. O sea, Tower también se enterró solo, también, ¿eh? Dinesleaf en bañador en archipiélago manzana dorada. No, tío, el Dinesleaf tiene una aura súper seria, como le saquen en bañador en manzana dorada, tío, no sé por qué se me va a caer el personaje, yo creí que sí y ahora que hay uno nuevo más, no sé a qué te refieres, dicen que el aumento de resinas para que tengas más tiempo libre para jugar al ZZZ, ah, bueno, es verdad, puede ser, eh, a ver, yo lo comenté en el vídeo, el aumento de resinas que en vez de tener que entrar dos veces al día, solo entras una y ya está, o mucha gente ya entraba una. Oh, eh. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se va a hacer millonario! ¡Sé tu propio jefe! No, mentira. Muy bien, joder. Se le ha cortado los bits, dice, puedo decir que logré recuperar lo invertido, conseguir beneficio y esto se ve que irá para más. Hostia, no sé por qué, estos ya son los típicos que empiezan, bueno, Phil, ahora que soy rico te vas a cagar en el siguiente extensible, como cuando empezó la broma de, bueno, Phil, voy a trabajar y hacer horas extra para el siguiente extensible venir y retenerte. Me alegro mucho, Chris, gracias por los cuatro meses. Solo llevas cuatro meses en la comunidad, imagínate cuando lleves más. Pero bueno, sí, muchachos, menos dinero en monas chinas, así como resumen, menos dinero en monas chinas, menos dinero también en cosas que no te van a ayudar dentro de cuatro años ni diez años ni en tu futuro y más realmente ser más consecuentes con los gastos que uno hace y más, la mayoría público de Genshin es latinoamericano y ahí los recursos son más escasos. Que no es imposible generar patrimonio ni crecer, pero es más complicado. Y si es complicado y encima os ponéis a jugar monas chinas y echar dinero al gacha, pues tíos, os enterráis en el pozo. Los de Joyeover se parecen a los de Mojang que solo hacen algo cuando hay competencia. No, pero Mojang vendió Minecraft a Microsoft. O sea, ahí te estás confundiendo. Es verdad que Minecraft también puede tener la posibilidad de mods. Entonces, literalmente, la jugabilidad de Minecraft la crean los jugadores con los mods. Genshin no tiene modos. Genshin tiene creadores que creamos contenido y mantenemos el hype de la gente para que no dejen Genshin porque si no se aburrirían y se irían a otro juego. Pero estás comparando otra vez como el otro chaval patatas con piedras. O sea, Minecraft es verdad que tiene algún tipo de sentido lógico parecido a Genshin, pero no. Porque Minecraft es infinito por los mods, cosa que en Genshin no se pueden poner mods porque te banean la cuenta si te pillan, ¿sabes? Quiero 3 pollos y 30k de mora, no pido más. 300 protos con los 3 códigos y ya con que cumplan soy feliz. Se imaginan que de repente como cuando hicieron que al principio el juego cuando arreglaban bugs daban siempre protogemas y ahora ya arreglan bugs y las protogemas que te den por el culo cállate la boca y 3 pollos cállate. Ahora se imaginan que los livestream dicen bueno, hola, este es mi livestream. Ahora en vez de 3 códigos que no son ni 2 deseos de mierda, ojo, pero se imaginan que ahora dicen bueno, ahora solo damos un código de 100. Ahora solo damos un código. Es que hemos dado mucho, ¿no? Ahora solo un código. Los chinos con las antorchas esperando afunarlos otra vez. He visto personas quejándose de que Genshin no tiene que cambiar. No quieren que cambie en base a la competencia y cambie por sí solo. Pero eso es distinto. No es que Genshin no tenga que cambiar. Eso lo acabo de comentar yo y no es una queja. Es la realidad. Cuidar a la comunidad dar cariño a algo cada día, hacerlo lo mejor posible cada vez que tienes la oportunidad de hacerlo es algo base. Es algo que debería ser lo normal y que los jugadores van a valorar mucho más en la empresa a que seas el típico que solo vas a regalar flores a la persona con la que estás en una relación cuando ves que la relación está empezando a ir muy mal o que la otra persona como que ha perdido el interés y quizá la sientes que tiene interés en otras personas que no eres tú. ¿Entiendes? Eso no es quejarse y eso no es decir que Genshin no tiene que cambiar. Mejor que cambia que no cambie. Mejor tarde que nunca. Pero es mejor en un contexto de hacerlo en el transcurso de cuatro putos años de juego a que aumenten la resina cuando va a salir el día de antes que salga el Wuthering. Son cosas distintas. Quejarse no es una queja. O sea, es algo real. Si no te escucho no me acordaba del live stream de Genshin. Gente, que hay live stream que hay live stream que le quedan 10 minutos al live stream. O sea, que arranca en 10 minutos el live stream. Genshin no es un RPG es un género dicen por aquí. Lo estábamos hablando el otro día los Genshin likes. Si siguen sacando gachas estilo anime aunque ya existían si siguen sacando gachas estilo anime como Genshin es la referencia y es el mainstream. Es verdad que el Genshin like es decir, el género Genshin se va a dar. O sea, van a pasar todavía dos años más hasta que se quede ultra establecido pero sí, tíos. En verdad que digan bueno, la resina vuelve a 160 porque el guá no salió bien. A ver, no lo creo, ¿no? Este es psicología dicen por aquí. Concretamente psicología no. De hecho, he estudiado bastantes cosas que me gustan de manera didáctica o sea, autodidacta por mi cuenta pero psicología no. Pero con el tiempo de ser creador de contenido por inercia literalmente he tenido que aprender psicología de masas por ser creador de contenido y exponernos todos los santos días con nuestras opiniones y nuestra... Como ser humano eres imperfecto y como imperfecto expuesto a las masas vas a recibir siempre. Acá a las 6.49 de la mañana esperando el live con mi empanada de pollo y mi té black y el más by the way Sape Sape como el bananero Cross Talk gracias por los 18 mensajes muchas gracias tíos gracias por todos los subs y todo nada empieza el live stream en breve la psicología resumiendo eso que no he estudiado psicología he estudiado bastantes otras cosas pero psicología no pero joder al final por estar aquí plantado delante de un montón de personas y si quieres hacer bien tu trabajo terminas aprendiendo psicología sin querer Was entretenido me falta pulir más ya 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 el código de 100 trae 3 pollos o no bueno tío Lata Noah como estamos saludos bienvenidos genero Genshin like yo creo que sí yo creo que sí de hecho la conversación estuvo interesante porque lo hablamos el otro día en stream y estoy mucho hablando en un rato y sorprendo un rato más que Genshin Killers porque todo el rato los propios los propios jugadores de Genshin son los que llaman Genshin Killers a los juegos que se parecen a Genshin eso es un resultado de la necesidad de todo el mundo quiere que mejore por así decirlo se han equivocado en el título acaban de acaba de empezar el live con el contador ese que ponen como lo ponemos nosotros y se han equivocado en el título han puesto un título raro de empieza la copa no sé qué en el canal de Genshin o sea fíjate si son descuidados tío que no ponen de título live stream no sé qué han puesto título empieza la copa no sé qué pero bueno sin más quedan 10 minutos para que arranque han puesto un contador por ahí yo lo tengo de fondo cuando empiece el live stream de verdad lo ponemos y lo vemos que eso tíos que el género más que Genshin Killer como seguirán saliendo juegos así debería rotar un poco porque Genshin Killer detrás está el trasfondo de que la comunidad al final lo que desea es asustar a Joyovs para que haga cosas y competencia pero el Genshin Like más que Genshin Killer va a empezar a darse a lo mejor uno o dos años no automáticamente pero de que sean en vez de Genshin Killers Genshin Likes los juegos que salgan aunque eso posicione a Genshin más arriba todavía por ser el pues la bandera de un género nuevo entre comillas porque siempre vendrá gente que diga no como que Genshin Like si es una copia del Breath of the Wild vais a oír eso en todos los putos sitios vais a ver a gente que va a repetiroslo perfecto es verdad Genshin es una copia del Breath of the Wild del Ni No Kuni 2 de un montón de juegos antiguos la mecánica de los cofres está en todos los putos juegos o sea Genshin ha copiado 80.000 juegos y principalmente Ni No Kuni 2 y Breath of the Wild eso es verdad pero ha establecido un género ha establecido un género ha establecido una comunidad gigante a su alrededor ha establecido un montón de creadores que no venían de Breath of the Wild si fuese tan igual a Breath of the Wild personas que tenían canales de Breath of the Wild jugando Genshin hubiesen explotado como creadores de Genshin al igual que muchos creadores de Genshin migran a Genshin likes al igual que muchos creadores que empezaron jugando Dark Souls y no sé qué se juegan todos los Souls likes porque siguen la temática del juego pero sin embargo la conexión de Breath of the Wild con Genshin no ha sido continua en los creadores de contenido ¿por qué? porque ha tomado elementos de más juegos y de Breath of the Wild y ha traído un estándar nuevo ¿sabéis? buenos días Giovanni bienvenido saludos gente los que van llegando y los que van despertando la vence la cara háganse así para despertar ¿cómo están? bienvenidos ¿qué tal? hola buenos a todos Uriel ¡ojo! tenemos a los editores legendarios en el chat buenos días aquí Hugo ¿cómo estamos? hola Phil Arturo ¿cómo estás? bienvenido ¿tú Arturo no abres para el live stream? gracias por pasarte tío ¿en este live stream venga algún guiño a la misión de Dineslave? sí claro o sea claro que sí 100% o sea estoy segurísimo hostia han abierto y han cerrado tú y han vuelto a abrir tíos te están teniendo problemas técnicos o es para que llegue dos veces la notificación ahí está el contador y eso les ha pasado una movida tíos con la conexión ya están bien y todo pero tienen un contador que quedan 6 minutos pero les ha pasado una movida con la conexión el título del live stream es empieza la copa en chill no 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 la copa en chill no estaban hosteando ellos un evento de estos de speedrun de abismo que no lo vio nadie literalmente que estaban un poco haciéndolo con Doro y con algunos creadores de habla inglesa que estaba hosteando Samsung Galaxy de hecho que era un host muy grande y tal o sea estaba perdón promoción o sea el patrocinador era sí ¿tenéis hype por la misión de Dineslave? gente de 1 al 10 ¿cuánto hype tenéis por la nueva misión de Dineslave? ¿tenéis mucho hype? y miau muchas gracias por los dos mesazos gracias tío arranca tren el tren llevémoslo al cielo gracias tíos ¿tenéis hype por la misión de Dineslave? yo sí espero que no sea luego un truño porque al final últimamente las cosas tienen mucho hype y luego en Genshin se cae ojalá sea una misión de las importantes lo bueno es que dentro del juego en game diseño línea artística cariño de los desarrolladores o sea no a ver si me explico bien no que traten bien a la comunidad sino que a la hora de trabajar algo in game sí le ponen cariño o sea el desarrollo de personaje y tal sí y las misiones por lo menos las principales porque las otras son IAs con mucho texto por lo menos las principales y la historia de Genshin sí es una obra maestra yo creo que la de Dineslave no va a decepcionar si es ojalá sea como la de Sima tío es la de Sima es que me parece increíble creo que Dineslave no va a decepcionar ya tengo ganas de que salga la de Dineslave buenos días Phil Alejandro bienvenido tío que tal siempre va a haber juegos que se copien de otros cuando cambien para que ese juego destaque luego otros gachas van a copiar de ese nuevo juego sí o sea en la historia de la humanidad está el que se llama copia y se puede argumentar que es una copia porque X elementos y tal X A B C argumento 1 argumento 2 y así pero también está luego la situación que se ha dado mucho en la humanidad que es tomo algo puedo tener muchos factores de copia lo reinvento innovo lo establezco y sobre todo lo más importante de este factor copia o no copia que suele ser un punto determinante de antes y después es cuando ese su producto es capaz de superar lo anterior ¿sabéis? cuando esto que se acusa como copia es capaz de funcionar por sí solo y de establecer algo nuevo y superar lo anterior no hablo de Genshin hablo de la historia de la humanidad porque productos estrategias arte siempre ha habido copias y o lo que se consideran copias y luego no eran copias y tal cuando el producto 2 es capaz de establecer algo nuevo funcionar por sí mismo tener una base de fans y además mejorar lo anterior de alguna manera por muy obvia que sea la copia porque ha habido copias de repente genera identidad propia y genera un recorrido propio ese otro subproducto luego ya está el tema de leyes el tema de según en qué país te encuentres el tema de demandas el tema de me han copiado me tiene que pagar todo ese tipo de cosas también existen por detrás pero la realidad es que en la humanidad eso ha ocurrido con los videojuegos con la música con el arte con las leyes con las estrategias de mercado con cualquier cosa o sea el ser humano si estudiáis el ser humano el ser humano aprende por réplica el ser humano ve algo y lo replica el Rubius mucha gente diría es la copia de PewDiePie y mucha gente puede argumentar que el Rubius fue la copia de PewDiePie y yo personalmente creo que se inspiró mucho en PewDiePie realmente y se puede ver no hay que ser un genio de las redes sociales pero luego Rubius generó su identidad su base de fans funcionó por sí mismo y supo ser el Rubius y reinventarse entonces Rubius es Rubius a pesar de que se ve claramente que basó un montón de lo que hizo cuando creció en PewDiePie es obvio pero ahí está la línea es copia o no es copia Genshin es copia o no es copia Breath of the Wild hombre pues hay un debate largo tíos pero así funciona el ser humano literalmente muy buenas Alexis ¿cómo estamos? el update de gráficos será significativo no sé si se cargarán a las personas que tengan bajos recursos y puedan dejar de jugar porque eso les va a afectar y van a perder muchos jugadores yo creo que van a poder tener una posibilidad de llegar a un punto mucho más tranquilos que estoy pendiente del live stream que le queda un minuto vale tranquilos ahora pongo el contador para que os dea ansiedad que alguno ya estará fin del live stream miñi miñi tranquilos que le queda un minuto ahora lo pongo de fondo que yo creo que tratarán de que el techo de gráficos sea superior sin afectar tanto a los jugadores de bajos recursos porque si no perderán muchos jugadores muchos o sea literalmente muchos el live stream se buguea en honor al gugua dicen por ahí los cabrones tío la de cariberto nos sorprendió ah la de cariberto también estuvo buena si 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 que traigan a señora dicen por ahí a ver muchachos se viene ahí está que le queda un minuto por ahí voy a quitar esto del subgoal y luego ya cuando se acabe el live stream lo pongo de nuevo Matthew muchas gracias por suscribirte para apoyar el canal gracias tío gracias por el apoyo days live nunca decepciona junto a nagías son los güeyes que carrean en lore y dale porque la gente pone acarrear o sea acarrear es diferente acarrear acarrear viene de carro no es acarrear estoy leyendo últimamente tanto en youtube como aquí tanta gente poniendo acarrear gente que no es acarrear es carrear empezando con c de culo carrear carrear algo es eh eh beneficiarlo por así decir es echártelo a las espaldas y tratar de cargar con ello y llevarlo más lejos eso es carrear de carro de carro con c de culo o sea acarrear es algo distinto tíos acarrear es cuando algo acarrea consecuencias es decir acarrear tiene que ver más con si me lo bueno león muchas gracias policías acarrear tiene que ver más con acción y reacción con consecuencias no tiene que ver con con bueno eso me habéis entendido hoy en la música había un tema de copyright enorme por usar samples bueno depende de hecho el tema de la música con la i ahora eh by slave de primeras un segundo ya el puto dais le hice a ver aquí hay subtítulos en nope no hay subtítulos bueno no pasa nada eh dais leif hablando de dais leif y lo ponen al principio del live stream eh coño silencio está hablando el chat jajaja queréis que haga traducciones locas hoy gente nada están hablando un poco de los personajes están hablando de clorinde de seashwine se están describiendo porque sabéis que los actores de voz vienen a los live stream y son los que tal y están hablando en tercera persona rollo bueno seashwine es esto es lo otro es no sé qué y es como está diciendo que come sano y que sin más una invitación especial al nuevo dominio qué nuevo dominio el nuevo dominio está justo detrás de ustedes ah el nuevo abismo puede ser no puede ser el nuevo abismo lo del nuevo dominio ¿verdad? eh atentos el trailer de la versión este trailer suele ser epiquísimo el trailer las brujas vale esto es monstack y esta navia por ahí liney están jugando al ajedrez eh no será el abismo eso no es el abismo nuevo es otra cosa ay dios el botón legendario aquí ya estoy viendo gente prendiendo la cartera mira mira ahí que hay uno ahí que hay otro mira 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 10 personas con la cartera en la mano mira mira otro 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 no entiendo por qué hacen eso si en verdad no vas a jugarla nunca con ataques normales de espada ahora sí mira mira pa 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 es mesa mesa prime del world frame este es el nuevo abismo este es el nuevo abismo seguro el otro posiblemente sea un evento de ajedrez y este es el nuevo abismo ahí está setos ayer subí video analizándolo para que no sepa qué coño hace setos otro carry electro otro carry electro setos también igual puede sorprender setos puede sorprender y six wine qué turbio lo de la jeringuilla que lleva una jeringuilla gigante es muy turbio y una pastilla ahí de de vitaminas esa es la elemental que tú la tiras y sales del campo y esa es la ulti dura dos segundos y medio y es inútil hasta que no tengas personajes compacto vital que no sean los actuales eso eso es eso es la misión ¿no? esto es la misión principal esto es la misión principal cállense que viene Lore hola verga toma nos traen como un dominio nuevo siempre que hay misión traen como en la en la propia misión como dominios nuevos y tal ahí está Caribertiño el Caribertiño Caribertiño uy nos acompañan Clorin de Navia y Linney mira Dinesleif oh Dios ah ah ahí se viene uy que hay que pelear con Dinesleif no me jodas tendré mi venganza dice ¿qué? no me jodas ah 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 el viajero la hermana hijos de puta y acaban el trailer son muy buenas para los trailers que bueno ah primer código bueno pues pónganlo por el chat que yo luego lo paso ya saben por el resto de sitios seguramente en el discord lo pongan los mods por favor mods ya ha pasado movidas con los códigos ponerlos bien no os equivoquéis que los mods ya ha habido dos días dos livestream seguidos que han puesto mal los códigos los hijos de puta y me han troleado tío eh que cabrones son que buenos son para los trailers y Dinesleif dice tendré mi venganza y han dejado de entender como que hay una pelea ahí de Dinesleif con un viajero pero no se sabe si eres tú o es tu gemelo me cago en la puta saque la nueva misión Dinesleif por aquí el trailer ha sido la hostia hasta bueno es un buen trailer han aprendido muy bien han aprendido muy 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 bien a plasmarte exactamente lo justo y necesario y expectativas para que ah espero que no sea un trailer para confundir porque a veces también la gente hace trailers para confundir rollo pone un montón de cosas y tal a ver un segundo que quiero poner por aquí Twitter y eso para poner los códigos por otro lado ahí está listo hostia 62.000 personas en 15 minutos creo que es poco eh es poco para un live stream de Genshin quizás están jugando Google y le suda la polla a Genshin 62.000 personas para un live stream de Genshin es poco eh Genshin se muere Minji Minji cada dos semanas se muere y revive el Genshin la madre que me parió Venas Phil peruano ¿cómo estás? bienvenido pinta que va a ser corto si ponen el código ahora no te creas el anterior live stream fue largo fue bastante largo el de la 4.6 y luego sin embargo no o sea que no que el de la 4.6 había un montón de cosas con Arlequino la misión de Arlequino la zona nueva y tal y fue larguito aunque pusieron el código al principio a ver vamos a poner aquí el post de a ver esto por aquí dice parece que está por aquí ya la primera misión dice por ahí daisleaf a ver he puesto por ahí el código por Twitter y lo acabo de poner por YouTube listo parece que era la gemela porque tenía la espada sí puede ser puede ser puede ser pero claro esto es lo típico ahora hay que sacar conclusiones y esperar la misión mira Clorinde hola soy Clorinde y mi botón viene a sacarte el dinero bye bear muchísimas gracias esto no lo entiendo esto sí es que no entiendo por qué si no se va a subir el daño de habilidad o sea no se va a subir los normales y no vas a pegar nunca con la espada porque te ponen a Clorinde pegando con la espada ¿sabes? si sobra totalmente y la ulti ¿cómo hacen que los actores de voz hagan oh wow oh increíble voy a hacer un resumen del kit de Clorinde pero recordar que ya lo hemos analizado en directo y que mañana seguramente suba un vídeo analizando el kit en profundidad utilizando todos los gameplays de Clorinde que saldrán en el livestream así que seguramente mañana tenéis un vídeo muy completo sobre Clorinde muy 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 completo el resumen es que se jugará 1-10-10 no va a subirse el ataque normal la elemental tiene reflejado todos los escalados la ulti es lo que acabáis de ver y te da 120 de pacto vital hace 5 golpes electro y ya está o sea es un nuke y la elemental es toda tu fuente de daño la activas es como la de jutao sin perder vida la activas te pones de electro y dentro de la elemental pegas pegas normalmente 3 normales y una elemental porque se va a quedar activa tu elemental y vas a poder dasear esto que estoy viendo en pantalla es lo que no se va a usar porque esto es una mierda no se usa prácticamente no tienes que subirlo ni nada esto no sirve para nada en el kit y volviendo a la elemental básicamente de normal serán 3 normales y vuelves a golpear la elemental porque te hará una especie de dash pero si llevas un healer vas a transformar el healing en pacto vital con lo cual si llevas un healer posiblemente tengas de hacer 2 normales y un dash con la elemental y si llevas un healer muy poderoso a lo mejor tienes que hacer un solo normal y dash normal dash normal dash normal dash y vas a moverte mucho va a ser muy frenético va a ser como xiao c6 más o menos si tienes un healer muy fuerte eso va a estar divertido esta es la elemental ¿veis? normal dash ¿veis? 1, 2, 3 normales dash aquí lo están haciendo mal pero ya sabéis que los que cuando hacen estos vídeos parece que lo hacen mal apuestas siempre pero bueno y como veis cada vez que metes un normal ganas pacto vital y cuando haces el dash pierdes el pacto vital que se está viendo en pantalla ¿lo veis gente? pues el combo es ese el combo es 3 normales elemental y si llevas healer 2 normales elemental para subir más del 100 de pacto vital y luego perderlo tienes un talento de ascensión que cuando el pacto vital sube o baja de 100 ganas 10 de probabilidad y se estaquea 2 veces con lo cual ganas pasivamente 20 de probabilidad crítica que eso está muy bien eso está muy bien ¿veis? ahí te está explicando que si metes el dash sin tener el 100 de pacto vital te vas a curar pero no creo que se juegue a curarse porque ella fuera del campo se puede curar con Baizu por ejemplo o con la ulti de Bárbara entonces si ya tienes fuente de healing externa cuando ella no está en campo pegando no creo que haga falta que te cures de esa manera a menos que estés en un aprieto ¿veis? ahí está explicando que si no tienes el 100 de pacto vital igual te curas pero bueno el caso es que el resumen que con la elemental lo que vas a hacer es 3 normales y el dash ese que resta pacto vital lo que estoy viendo es que se cura siempre ¿no? a pesar de no tener pacto vital esto lo han cambiado antes no se curaba siempre antes si tenías el full no se curaba así se cura siempre cuando dashea mira ahí tienes ya todo el pacto vital entonces ya pegues o no pegues ya no puedes perderlo ah siempre le han metido que siempre te cures vale spoiler no vas a llevar el set de cazador fantasmal que ya me veo a la gente de ah fin cazador fantasmal fin cazador fantasmal no ¿por qué? porque ella escala con probabilidad de manera pasiva gana 20 de probabilidad por el talento más 5 base tienes 44 de probabilidad no quieres un cazador fantasmal que te dé 36 de probabilidad hostia pues te cura siempre no lo sabía que locura bueno sin más es un poquito mejor para que tengas sustain pero como os digo esto no va a cambiar ni va a llevar cazador fantasmal porque el cálculo es si ganas 19 al subir de nivel más 5 base 24 más 20 del talento ganas 44 al tener un casco de daño crítico con 10 de probabilidad ya tienes 54 con lo cual en 4 ítems tienes que conseguir 15 de probabilidad a poco que tengas una flor con 10 de probabilidad ya tienes 65 de probabilidad consigues 5 más en pluma en cáliz o en el reloj y te pones en 70 no quieres un cazador fantasmal esto lo adelanto ya a pesar de que han cambiado esto y se puede curar no te viene bien el cazador fantasmal te va a sobrar probabilidad con cazador fantasmal vas a tener más probabilidad con cazador fantasmal que incluso con new billet que a veces hay gente que le sobra probabilidad en new billet buenas patrón hola jose manuel bienvenido buenas panamiguel como estamos bienvenido esa espada tiene una cartera en su nombre está muy rota la espada es mejor que el mid splitter pero solo funciona compacto vital entonces es muy buena pero solo para clorinde por ahora el día de mañana en atlant quizá funciona pero no funciona con alguien que no sea clorinde a día de hoy en el juego la espada es de clorinde y punto no sirve para nadie los live streams son tipo buenos días tres doritos después lore abismo personaje y luego vuelven al me gusta la empanada es verdad hablan tonterías a veces cuando están empezando los actores de voz hablan tonterías vale ahora lo que está explicando es que básicamente te va a mostrar las cosas típicas de Fontaine en el mapa es un talento que también tiene Linney Linney también muestra lo típico de Fontaine en el mapa es simplemente calidad de vida y luego tiene un talento estaba explicando que tiene un talento que te da más te da más daño en proporción a tu ataque igual que Arlequino pero son tres stacks y se activa cuando se hacen reacciones electro el resto del equipo que no sea clorinde te estaba explicando eso pero básicamente es mucho texto y es más daño en base al ataque y punto tíos hola Phil Son Goku bienvenido buenos días Dave cómo estamos va con el set de Arlequino claro obviamente sí 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 va con el set de Arlequino 100% 100% buenos días saludos bienvenidos Alejo Sabroso Aqua ¿cómo estamos? vale y ahora Seaswine pues os explico el kit pero lo mismo seguramente a ver de Clorinde si voy a subir un vídeo hablando del kit en profundidad de hecho ya está grabado y todo lo tendréis mañana de Seaswine subí hace poco un vídeo hablando por encima no sé si subir un vídeo hablando del kit de Seaswine o esperar a que salga resumen su ulti dura 2 segundos y medio 70 de coste tiene un buen escalado de daño pero es que no es no quieres que haga daño la ulti esta es la ulti o sea que realmente en muchos equipos no se va a usar la ulti porque no quieres o sea te hace perder el tiempo la ulti y su principal fuente de utilidad es su habilidad elemental tiras una elemental que es una burbuja que la vas tirando a los enemigos va rebotando en los enemigos se va haciendo pequeñita es off field es decir la tiras y te cambias y esa burbuja lo que va haciendo es curar a todo el equipo como Xiangyun básicamente vas curando a todo el equipo como Xiangyun y es más healing que lo que da Kokomi por ejemplo es la única diferencia activará más cargas de furina porque al curarte todo el equipo pues obviamente cuenta más porcentaje y más cargas que lo que es curar un solo personaje pero es que aparte de eso luego tiene un buffo de habilidades elementales o sea que le da daño a la habilidad elemental de los personajes del equipo off field fuera del campo con lo cual no funciona con Navia y eso no funciona a día de hoy con nadie a nivel muy poderoso rollo existen Jae Fischel Shiori Albedo pero esto no rompe o sea este personaje no rompe a estos personajes y luego tiene otro talento que a más conjunto de pacto vital que tenga todo el equipo puedes ganar hasta un 30% de healing bonus ya va a tener overhealing sin tener ese talento pasivo y sin usar pacto vital en el equipo entonces es como ¿sabéis? es rara o sea es como una es como una Kokomi pero pero menos útil porque lleva arco y Kokomi puede llevar cazador de dragones pero esta piba con el arco no puede llevar ¿sabéis? Galimo gracias por los 14 meses grandes tíos este bicho no puede llevar cazador de dragones o sea es raro la única diferencia que tendría con una Kokomi es que cura más mirar eso es cuando tiras la burbuja veis que el enemigo se puso dentro de un corazón atrapado tiene un pequeño CC es un CC nuevo que no había ningún personaje mirar ahí está ¿veis? es un CC atrapa a los enemigos es como lo de los magos Sidro por ejemplo que te atrapan con la burbuja o la Fatui del espejo que te atrapa con la burbuja y esta es la elemental ¿veis? esta es la elemental genera dos cálices de estos genera partículas como acabáis de ver y se queda la burbuja pegando en campo ya está ¿veis? ahí se queda la burbuja a ver una cosa aquí está tirando la burbuja y la está tirando bastante rápido la burbuja si tú la cargas más rato esa burbuja dura más tiempo y la C1 hace que la burbuja dure full uptime es decir espero que no lo hagan pero depende un poco de la C1 para que esa puta burbuja esté en campo todo el tiempo off film mientras tu Seas Wine está lejos rollo la sacaste del campo y estás rotando y estás pegando con un carry por ejemplo con New Billet estás chorreando la boca de los enemigos con New Billet como veis lo están tirando sin cargar y entonces se acaba relativamente pronto igual dura unos segundos como podéis comprobar pero ahí debería acabarse ahí está ahí se acabó la burbuja pero con la C1 se queda todo el puto rato fuera del campo la burbuja permanente o sea la burbuja con C1 es burbuja todo el rato todo el rato ahí pa 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 cada tic cada rebote la burbuja está curando a todo el equipo entonces con C1 claro esperma burbuja todo el rato pero aquí es lo que pienso digo vale pues que diferencia tiene con Kokomi pues que cura más porque los tics curan a todo el equipo Kokomi cura a un personaje en campo solo pero más allá mira aquí está explicando dice que su habilidad o sea al tirar la elemental generas dos cálices de los de New Billet que se pueden usar con New Billet y luego aparte cuando esos cálices se absorben ella va a regenerar vida y va a perder el pacto vital porque ella misma se pone también pacto vital pero eso ¿para qué sirve? eso ¿eso para qué sirve? en plan es que no sirve para nada a lo mejor en el futuro con Natlan sí pero eso ahora ¿para qué sirve? ¿sabéis? yo conseguí Shiori por las pantimedias mejor me controlo dicen por ahí hombre pues sí ¿no? la verdad que sí buenos días Moca bienvenido ¿cómo estamos? mientras no las entrene como la nalgótica bien es un perrito dicen por ahí no es una melusina hola buena Luigi ¿cómo estamos? hola Oliver bienvenido Oliver te llegó la bendy del sorteo creo confirma porfa buenas Phil Elliot ¿cómo estamos? saludos bienvenidos tía se han quedado estancados explicando lo de lo de los dos cálices que genera y lo del pacto vital a ver a lo mejor han entendido que la gente no entiende lo del pacto vital a ver spoiler no le sirve Arlequino porque Arlequino no puede recibir healing de fuertes externas con lo cual Siegewine no sirve con Arlequino y el otro personaje que tiene pacto vital con quien podría servir esa mecánica que tiene Siegewine es Clorinde con Clorinde quizá está bien pero spoiler Clorinde tiene un talento que transforma el ataque en daño infligido como Arlequino con lo cual Bennett vendrá mejor que Siegewine y luego tiene otro talento que bueno y luego Baizu con Cazador de Dragones será mejor también que Siegewine básicamente entonces se han quedado estancados explicando ahora están explicando el talento pasivo te están explicando que Siegewine tiene un talento pasivo que cuando buceas te cura pasivamente básicamente te va a curar pasivamente ya está es el talento pasivo que han tirado dos horas para explicar se han tardado dos horas tío para explicar eso se van a guardar unos segundos de Natland para el final del stream eso casi seguro puede ser porque ya es la .7 ya la siguiente es la .8 que sería la última así que puede ser que salga algo de Natland no hemos preguntado al principio pero la gente no tiene fe la gente no tiene nada de fe nada de fe nada de fe a que salga algo de Natland me refiero buenas Phil Javier bienvenido futura furina pero con pacto vital en vez de ganar y perder vida a lo mejor claro si la mecánica de perder o sea de perder y ganar pacto vital en Natland es la mecánica core y tienes un arconte que el arconte haga que todo el equipo pierda y gane vida número uno hará que el set este de pacto vital le sirva un montón de personajes y el daño infligido que te da es superior al daño de otros sets y eso hará que personajes como Sitchwine funcionen mejor de hecho Sitchwine sería entre comillas mejor que Kokomi en caso de que Natland el tema de perder y ganar pacto vital sea canon sea natural haya personajes que digan todo el equipo pierde pacto vital y luego gana y luego y mucho texto como muchos personajes en caso así Sitchwine será mejor que Kokomi seguramente en casi todos los equipos pero es lo que explicaba es arriesgado puede ser o puede ser que no que sacáis a Sitchwine y que de repente tengáis un personaje muerto de risa y el Dejio el Dejio para el algoritmo pongan ahí en el chat Dejio para el algoritmo es que literalmente es Dejia es Dejia pero en arquero y en muchacho es el puto Dejio tío es el Chetos el Chetos vale básicamente este señor saqué un vídeo ayer hablando del kit pero es fácil sus cargados de máxima carga que son los que veis que atraviesan enemigos van con maestría luego al tirar la ulti los normales se convierten en esos cargados con lo cual es su fuente de daño y te da un multiplicador extra en base a tu maestría spoiler va con maestría y luego la elemental simplemente es como la elemental de Sara que hace que generes mucha energía en el propio personaje y luego tiene ciertos talentos que te dan más daño con la maestría y otro talento que cada vez que tiras un cargado pierdes energía hasta que no consigues la C6 no anulas la pérdida de energía con lo cual creo que depende mucho de su C6 como carry 4 estrellas si no tienes C6 tendrás que conseguir mucha recarga de energía y es para como va con maestría 100% es para equipos de aggravate y hyperbloom básicamente y es un carry es decir aparte de reloj de maestría sí que llevará cáliz electro y casco de proporción crítica pero es un carry o sea no sé a mí me huele a Janfei básicamente me huele a que va a ser algo cercano a Janfei algo así y si luego es un poquito mejor que Janfei muy bien pero al ser un carry electro no creo que sea que mejore a Raiden que mejore a Clorinden y de coña porque es más más nueva quizás si puede alcanzar a Sino tal vez en el equipo de Najida Furina Baizu porque es muy poderoso por los soportes también a lo mejor alcanza a Sino quizá pero pero por el resto nada o sea es un carry 4 estrellas que va con maestría y listo ya están ya están tío los típicos uno diciendo será maestpool otro diciendo va a jubilar a no sé quién muchachos más cabeza por favor que las cosas no son así le sirve a Jutao dice otro lo de le sirve a Jutao no sé si es meme o hay alguien preguntando en serio si Situain le sirve a Jutao tío posiblemente al final del stream sacan corto del anime ¿tú crees que al acabar stream sale el propio corto este que dijeron por ahí? no creo ¿no? leo una manos arriba mira aquí te está explicando que la carga esta es la del cargado más poderoso pero no os preocupéis esto no tendréis que hacerlo la ulti transforma todos los normales en ese cargado y ahí te lo está explicando dice este te está explicando que al hacer el cargado vas a consumir energía elemental para reducir el tiempo de carga spoiler cuando tiras la ulti todos los cargados son tus normales y no tienes que hacer tiempo de carga cuando tiras la ulti es pa 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 así continuo como una yoimilla para que me entendáis pero el propio talento este que te hace consumir energía especifica por cada cargado de máxima carga que tires consumirás energía equivalente a la que hubieses gastado en cargarlo en máxima carga rollo te especifica que vas a gastar energía sí o sí te aguantas te jodes y te callas y como podéis ver la elemental es parecida a la de Sara y generas energía básicamente está muy interesante ese dash hacia atrás me recuerda hay algún personaje que hace ese dash hacia atrás al tirar la elemental hay otro personaje que hace el mismo dash hacia atrás ¿verdad? mirar ahí está la ulti esa ulti es la que hace cada ataque normal es un cargado de esos y te hace perder energía eso sí entonces es como que tienes que tirar ulti elemental porque la elemental te regenera energía para tener más energía para tirar esos cargados porque si no tienes energía creo que no tendrás tampoco esos cargados ¿habéis visto? ya está ese es el gameplay elemental ulti y dentro de la ulti pegas normales porque eres un carry electro haciendo normales y listo tío y lo bueno es que los normales atraviesan enemigos ojo o sea es como una joymiya pero con un poquito más de daño multitarget básicamente y de electro para jugar a gravity hyperbloom sobre todo porque va con maestría el cabrón o sea no tiene más ahí está te está explicando el el osha y el neuma también que es lo de que lo tienes en los cargados básicamente se jubila ray en cero le sirve a juntado la sichway pues no lo creo pero si le sirve o no le sirve se dos es el primer personaje que si agarra bien el arco eres experto arquero o que yo sé que hay técnica para agarrar el arco con la espalda y el brazo y todo eso pero esto que es se ha acabado no se ha acabado no Ernestito por los 5 meses gracias tíos por apoyar el canal gracias que grandes sois joder osha y neuma pero si es de sumeru pero ha salido un golpecito ahí ha salido un golpecito encima que era de osha ha salido literalmente ha salido un golpecito de osha no sé sería del arco que se han equivocado era la pasiva del arco de la forja vale era la pasiva del arco de la forja y lo he confundido con osha o con neuma ha salido la pasiva no perdón de la forja no de mira esto es lo de la misión esta que van a sacar esta es la misión ha salido el golpecito del arco del pase de batalla y lo he confundido con osha y neuma tienes razón pero parecía osha no me jodas vale esto es la puta pantalla de fondo que te están diciendo que vendrá pues la nueva misión de dais donde se supone que van a tener un reencuentro los viajeros pero no te ponen imágenes aparte del trailer del principio no sé si esta misión tendrá que ver con el supuesto corto que van a sacar yo creo que sí porque la imagen del corto es algo parecido a esta imagen con los viajeros en el pastito ahí tumbados como si estuviese en full chill no lo sé a lo mejor sí pero los hijos de puta te están contando tonterías por encima no están diciendo nada y no te están enseñando nada es una puta imagen de fondo y ya está para que la imaginación vuele tan pronto el live stream pero lleva un rato ya el live stream hola hola phil supreme ¿cómo estamos? nad bienvenida eh 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 no setos viene con clorinde o sea vas a tirar por clorinde toma furina vamos acertamos con los banner acertamos con los banner pero no acertamos con setos porque yo comenté que setos posiblemente vendría en la segunda mitad con furina y setos la han puesto con clorinde setos han puesto a setos con clorinde tíos no me jodas setos con clorinde o sea tiras por un carry electro y te sale otro carry electro vaya estupidez más grande tío vaya tremenda estupidez eh ¿qué es esto? eh el anime el corto ¿qué es esto? gente ponga nada ponga nada en el chat ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? uy 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 ay que no sea el corto que no sea una cosa de mierda de siete minutos y luego no sirva para nada que sea el anime que sea el anime que sea el anime que sea el anime por favor que sea el anime ay por favor a ver creo que es el corto que anunciaron creo que no es el anime pero pero déjame soñar Dios está muy bonito joder qué lento No me gusta, tío Cuando las cosas son tan lentas Es todo planos Bonitos Y ¡Ah! ¡Es el anime! Y estaba Dineslave No me des esperanzas No me des esperanzas No me des esperanzas Ay, pobre Lumín No me des esperanzas Esa es la aldea Ritou, ¿no? Mira el viajero con paimón ahí ¡No! ¡No! No me des esperanzas No puede ser, tíos Es muy bonito Es el anime O ese es el corto O es un corto trailer del anime Dios Es un trailer del anime, tíos El corto que iban a sacar es esto Y es el trailer del anime ¡Qué locura! Los Arnaras Estaban traumas Arnaras por ahí ¡Dios! Revivió el Genshin, tíos Revivió el Genshin Ya está, tíos Revivió el Genshin Revivió el Genshin, tíos ¡Dios! ¡Qué calidad! ¡Bua! Gente, estáis sintiendo ¡Ay, Dios! Estáis sintiendo lo mismo que yo Estáis sintiendo maripositas Estáis sintiendo maripositas Yo estoy sintiendo maripositas, gente Mirad que yo no tengo ningún problema En mostrar mis sentimientos Y esas cosas Y sentirme O sea, que se me vea vulnerable Y eso no me importa, tíos Estoy sintiendo maripositas Me estoy sintiendo emoción, tíos ¡Guau! No puede ser Mira el puto Lineslave Con Lumine Con la reina del abismo Me estoy sintiendo emoción, tíos Como, como, guau Guau, imagina que de verdad salga el anime Aunque sea dentro de medio año, un año Pero mira, coño Que están haciéndolo de verdad Que no era humo como el Genshin en Switch ¡Ay, Dios! Y el segundo código Hijos de puta con los códigos Es que me dan igual Para dos deseos me dan igual los códigos ¡Qué bonito, tíos! Muy bonito Muy bonito Muy bonito el trailer Muy bonito, tíos Muy bonito Qué bonito, tío Pensé que era elemental Pero es la pasilla a lo largo del pase Sí, sí, sí Lo que estaba comentando Qué bonito, tíos ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? No sabía que iba a salir esto, eh No sabía Qué bonito Dos minutos y es mucho Decían por ahí Y al final fue Fue bastante Duró bastante más de dos minutos Qué increíble, tíos Gracias, Padre Gua Dicen por ahí ¡Ja, ja, ja! Lo tenían guardado, eh Hasta que salió el Padre Gua ¡Ja, ja, ja! Pongan, pongan Padre Gua Para el algoritmo No han sacado esta mierda Hasta que no ha salido Gua, tío Hijos de puta ¿Qué os ha parecido, tíos? ¿Qué os ha parecido? Del 1 al 10 ¿Qué os ha parecido? A mí me ha dado esperanzas Un poquito Me ha dado esperanzas Y me ha hecho sentir mariposas, tío Decir, mierda A lo mejor sale el anime, tíos Y, coño, los hacía ilusión Yo daba por perdido el anime, eh O sea, yo lo daba por perdido Ya, yo era como Ya están con sus putos humos de mierda Igual que el Genshin en Switch Que es todo humo Y me ha dado como Joder, me ha dado mariposa en el estómago, tío Hacía años que no sentí una mierda de estas, eh Hijos de puta Cómo juegan con nuestros sentimientos Los odio Hijos de puta, tío Ya está muy bonita Ha sido muy bonito Y se nota, eh Se nota que van a enfocarlo Se nota que van a enfocarlo en... En la... En... ¿Cómo se dice? Que grandes ¿Quién ha sido? Pablo Muchísimas gracias, tío Por los tres mesatos Que sean muchos más Recordar que el Prime va a desaparecer Yo lo agradezco mucho y todo Pero recordar Que está bueno Que los adaptemos al formato normal Porque... Porque básicamente Amazon se quiere cargar los Primes Así que Quien se suscriba normal Lo agradeceré infinito Ayuda mucho más Y además estamos con el reto Porque tenemos Socio Plus De sacar el Socio Plus de Tier 2 A ver un segundo Que está muy alto ahora Sabes que se cae en un rato ¡Oh! El nuevo abismo Que estaba poniendo el segundo código Por redes, tío Segundo... Segundo código Y nuevo abismo A ver un segundo Que ponga el segundo código Y vemos el nuevo abismo Ahí está ¿Qué decías, Phil? Sobre que no salía corto No, pues que ahora sí sale el corto Eh... ¿Qué decías? Cuidado, eh Cam, con poner palabras en vivo ¿Qué decías? No, mucho cuidado Yo no he dicho Eh... Siguiente abismo Y lo que terminaba de comentar Que estamos con el Socio Plus Que lo hemos conseguido Porque en esta comunidad Siempre hay mucho apoyo Y muchas subs en general Y vamos a por el Socio Plus de Tier 2 Que eso solo sale con subs normales No con Primes Así que Estamos con el reto Seguramente lo consigamos Porque esta comunidad es increíble Así que recordar Subnormales ayudan más que el Prime Igual los Primes agradezco Pero dentro de nada El Prime va a desaparecer ¿Vale? Así que tenerlo en cuenta Y está bueno que nos adaptemos Y nos sobrepongamos A lo que va a pasar Vale, te están contando Un poco la historia Del tema del nuevo abismo Que es la biblioteca de Elisa Pero yo quiero ver gameplay Del nuevo abismo ¡Dame un gameplay! ¡Dame algo, hijo puta! Vale, este es el nuevo abismo El universo simulado de Genshin ¡Hoy! El universo simulado de Genshin Mira Y te ponen voces Y mira los personajes ¡Qué guapo! ¡Me gusta, me gusta! Mi canal se basa en el abismo Si me ponen dos abismos Tío, voy a explotar Va a explotar el canal Vamos a volvernos Increíblemente grandes En vez de dos En vez de un abismo Es el único puto endgame que hay Ahora va a haber dos Ahora el meta va a ser más meta que nunca En plan, la gente que dice Que el meta no existe Se va a tener que tragar sus palabras ¡Guau! Mira, el Arlequino te pone ¡Mira, mira, mira! ¿Habéis visto? Te ponía que el Arlequino Iba a tener un arma nivel 11 Y artefactos de 4 estrellas nivel 16 Vaya basura de personajes De préstamo que te dan ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto que el Arlequino Tenía artefactos 4 estrellas nivel 16 Y que tenía el arma a nivel 11? ¿Lo habéis visto? Era la free to play Era la de reserva ¡Mira, mira, mira! Y aquí ya pones los personajes Que vas a utilizar Y aquí están los personajes Los trial Que lo pone por aquí Lo estáis viendo Que pone trial characters En plan, los personajes de prueba Y mira Y aquí están los blessings Las bendiciones En plan, te pone El personaje tiene más daño Más no sé qué Más maestría, tal Mira, aquí está Dice Si utilizas estos personajes En tu equipo La vida máxima Attack y defensa se incrementa un 20% Como un buffo de nobleza Básicamente Mira Y aquí aparte de estos Que dice Special guest star En plan, los invitados especiales Luego estos son trial Los que pone trial Son los de prueba Y estos son los ¡Qué guapo! ¡Vamos! Ah, mira Y te ponen retos Que son como las estrellas Del abismo Pero esta vez es con retos En vez de con estrellas Como en el abismo ¡No! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Me voy a viciar a esta mierda O sea, si antes ya había mucho contenido Y hacíamos retos de abismo Y canjeabais abismos Y era una locura siempre O sea En el extensible Una vez que llegasteis a canjear 40 Y no sé cuántos abismos Estuve una semana haciendo abismos Esto, tíos Esto, o sea Era cuando tenga el doble de abismo ¿Esto qué va a ser? ¡Dios! Además va a haber más vídeos De guías De mejores equipos Para el nuevo abismo Mejores equipos Para el primer reto Tal Mejores combinaciones Con los personajes de prueba ¡Esto es la polla! ¡Mira, mira, mira! Battle normal Companion random Companion select En plan ¡Ah, mira! Estos son como las tarjetas del abismo Son como las tarjetas del abismo Son como buffos Y son mejoras Y también hay desmejoras En plan Había una tarjeta que ponía Que si elegías Un compañero random O sea Un personaje del equipo random Te daba una mejora Te daba puntos extra Pero te tenían un personaje En el equipo Que era random ¿Sabéis? En plan Como que Tenías una desventaja ¿Sabéis? ¡Oh, mira! Los pisos ¡Mira los pisos! ¡Y te dan prototipos! ¡Te dan prototipos! Mira, y te dicen Activa una reacción de Torbellino Cinco veces ¡No! ¡No! Estoy soñando, tío Parece que fuese mi juego Ahora sí, gente Poner Poner que soy el puto CEO O sea Poner que soy el puto CEO En plan Yo solo Soy el típico cabrón Que solo juega abismos Y todo el contenido que hacemos Está enfocado en meta y en abismos Y me ponen dos abismos, tío Ponerme que soy el puto CEO O sea Siempre me ponéis CEO Cuando pasan cosas Porque las he mencionado alguna vez Y yo digo ¡No! ¡Mini, mini! ¡No soy el CEO! ¡Mini, mini! Ahora ponerme CEO, tío Ponerlo Os lo permito Os doy la potestad De que spameéis CEO en el chat Podéis poner CEO si queréis, tío O sea Parece que lo he hecho a posta Para mí mismo, tío ¡Qué locura! Mirad, está la recompensa ¡Nah! ¡De locos! ¡Qué locura, tío! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Me cago en la puta Que solo hagan esto Cuando sale competencia, eh Pero bueno Mejor que nada Ahí está Teatro Imaginario Se llama El Imaginarium Theater Teatro Imaginario ¡Qué bueno, tíos! ¡Qué ganas de que salga, eh! ¡Qué ganas de jugarlo! Y qué ganas de traer contenido Guías Y de carrearos los vuestros Cuando el trailer del anime Sí tenía muchísima emoción Pero he visto que pasaron dos años Y nada Hasta que digan Fecha no me emociono A ver Que después de este corto Tardan cuatro años más ¿No? A ver, puede ser Puede ser con el trailer Pero bueno 800 Acabo de explicar Que la parte que va a resetear En vez de darte 600 Como el abismo actual Te va a dar 800 Es lo que está explicando ahora Es decir Que va a ser cuatro pisos de Cuatro pisos De doscientas protogemas Creo O seis pisos O sea, ocho pisos De cien protogemas Vale Este es el evento Este va a ser el evento Y te van a dar un arco Ah Este es un arco Que te da muchísima maestría Es un arco free to play Que te da mucha, 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 mucha maestría Va a ser un arco free to play Para setos Pero también será algún arco Para arqueros electro Que vayan triple maestría Para jugarse a Hyperbloom No sé si ahora hay algún arquero electro Que se pueda jugar Hyperbloom Triple maestría Fischl quizá Pero solo para Hyperbloom Pero no es muy buena Porque el área de Oz Es pequeño para explotar Hyperblooms Pero eso es un arco free to play De los de regalo De evento Que te da mucha maestría Literalmente Es un arco de Ataque base Maestría Y la pasiva Si te tiras un pedo Te doy maestría Básicamente El típico arma Básica Bueno, básicamente Lo he hecho ochenta veces Pero es que es un puto arco Muy fácil Arco Maestría Gratis Punto Ya está Es ese puto arco Ah, ese evento de combate Ah, pero que es Ese evento de enemigos contra enemigos Con tower defense O que Mutual security Enhancing simulation Es un tower defense Con enemigos Es un tower defense con enemigos Que guapo Mira Mira Vas a poner a que se maten Los silly chules Hostia, me está dando mucho hambre Creo que voy a Voy a pillar el celular Y voy a pedir comida Tengo mucho hambre De repente Hoy me he levantado muy pronto Y soy lleno muy pronto Y he hecho ejercicio y todo Y me está dando un hambre Del hijo de puta Gente Alguien está Alguien está comiendo Me da algo de comidita Gente Me estoy muriendo de hambre De repente Mira, mira, mira Cómo se matan Los enemigos Está bien pensado Un tower defense Es un class royale ¿No? Es el puto Class royale O class of clans ¿Cómo se llama? Es que no sé No diferencio los juegos Tío ¿Cómo se llama? Es el típico juego Como este del No sé si es class of clans O class royale No sé cuáles de los dos No los diferencio Tíos Hay un juego que es así ¿No? De torres y unidades ¿No? Que es de celular Y que es muy popular ¿No? En plan Es igual Es el class royale Es que no sé si es el class royale O el class of clans Tío No sé cuál es ahora Creo que es el class royale Porque el class of clans Era más como de hacer tu ciudad Y todo eso Es el royal Jurería que es el royal Pero no estoy seguro Porque no los he jugado Es un class royale De esos ¿No? En plan Full torres Y unidades Para que se maten ¿No? Otro evento Otro evento Gente Otro evento Emotes del fornite Dicen por ahí Cuatro años tuvimos que esperar Pero como dice el abuelo De golpe bajo Que si valió la pena Valió cada maldito segundo Dicen por ahí A ver Ya cuando haya salido el anime Haya tres abismos Piso 14, 15 13, 14, 15 En abismo Y un multijugador bueno Diré Ahora Valió la pena Habrá valido la pena Me parece como un Plantas vs. Zombies Algo así también Sí, sí, sí De unidades básicamente De unidades tanto como torres Como de enemigos O sea como de Sí, de enemigos Es un juego Es un Unfusional Tower Defense Con las unidades De los enemigos del juego Es un class royale Yo creo Te comparto mi desayuno Arepa con chorizo Dicen por ahí Un nugget Dicen por ahí Gracias, gracias Arepitas Me dicen por aquí Tengo una papa Gracias, gracias por la comidita Gente Tengo hambre Me acaba de dar hambre muy fuerte De repente Tengo hamburguesa vegana ¿Te sirve? Sí, sí, sí El Art Nights Dicen por ahí No tiene nada que ver Lo del Art Nights Con esto Yo ando asayunando Unos hot cakes Con un vaso cappuccino casero También, también Gracias, gracias, gracias Buah, qué rico todo Vale Esto es otro evento Que es un evento de Parece un evento de arcade ¿No? Esto parece un arcade De las antiguas Este evento ya vino ¿Verdad? Ah, sí, sí, sí Este evento Este evento vino En la 3.8 Cuando no jugó nadie Cuando vino Cuando vino Klee Eula Escaramuchiko Komi Y batió récord Negativos de ventas El Genshin Porque salió Star Ray O algo así Vino este evento En la 3.8 Cuando estaban las melusinas ¿Os acordáis? O sea, perdón Las Oceanidas Cuando el evento este Del parque de atracciones Este de las Oceanidas De la 3.8 Y este evento Vino en aquel entonces Bueno Está bien No me desagrada No está mal El primer evento Sí me ha gustado El de Crash Royale Me ha gustado mucho ¿Cuánto tardarás En hacer 2 y 2 En el nuevo abismo? El primer día Que salga Los saco 2 y 2 ¿Cuánto tiempo Tarda? ¿Crees que tardan En meter mecánicas En game como esta? Hasta que salga Otro juego Que pueda hacerles Algo de sombra Hasta que salga Otro juego Que les dé miedo Yo creo que No sale nada más Ponle 3 años Más o menos Ponle tristemente 3 años Yo creo Mira Es otro juego De moneditas Que estos juegos Están bastante bien La verdad A coñazos Dice Nat Terminar 7 misiones De personajes Termina Termina Estoy tomando mate Con galletitas Y dulce de batata Dicen por ahí Joder Me estoy dando un hambre Voy a pillar Y voy a pedir comida Porque si me tengo que esperar A hacerme yo algo Me voy a morir De hecho Hoy puedo romper la dieta Os podéis creer A ver si alguien se cree Bueno a ver Los nuevos No me conocéis mucho Los antiguos sí Os podéis creer que llevo Gente Llevo un mes 3 semanas Y bueno Casi 4 Llevo casi un puto mes Vamos a hablar Vamos a hablar de comida Ahora que está el TCG este de mierda Que ya no le interesa a nadie Y que no sé por qué siguen Vamos a hablar de comida ¿Os podéis creer que llevo casi Un puto mes Sin romper la dieta? Llevo un mes Sin tomarme Una puta comida Grasosa O asquerosa Tíos Llevo comiendo perfecto Casi 3 semanas y media 4 semanas ¿Os lo podéis creer? Tíos O sea No me lo creo ni yo No me lo creo ni yo Que siempre uno piensa Venga coño Voy a romper la dieta Y comerme algo rico Y piensas en Toma tercer código A tomar por culo el live stream Pues no tíos Pues llevo casi un mes Sin romper la dieta Tíos Así que creo que me va a tocar Ahora romper la dieta Después del live stream Porque nos vemos esta noche Que vaya stream También esta noche Esta noche Vamos a analizar Todo el puto live stream Y a ver Captura por captura Lo del nuevo abismo A ver a leer Todos los textos y todo Y vamos a estar viendo Todo lo que viene El nuevo abismo Igual hasta que no acabe esto No voy a acabar yo No os preocupéis Hasta que no acabe todo el live stream Que a lo mejor ponen tráiler de Natlan O algo No acabo No os preocupéis Por cierto Quedaros Que muchos sois unos miñi miñis Y estáis Ay el TSECO Digo miñi miñi Ya está me voy No Porque a lo mejor sale tráiler de Natlan Quédate Como dice Quevedo Quédate Saqué C2Kli cuando vino Yo la tengo C4 A Kli Yo soy Kli Kli terrorista Con la C4 Ahí a explotar Siento que después Automáticamente Twitch Baneaba al Phil Por decir terrorista Después de esto Nos van a poner a dormir Varias versiones Dicen por ahí Vamos a ver amigo Tú no sabes de Genshin Si sueltas tremenda burrada No es malo No saber de Genshin Pero si es malo La ignorancia Y el atrevimiento De sueltar tremenda burrada Con desconocimiento Que sepas Que la 4.8 Es la previa Natlan Y en la 4.8 Siempre sacan Una zona nueva Temporal Súper divertida Y luego viene Natlan Que es la región nueva ¿Tú crees que la región de Natlan La van a poner a dormir? Todo lo contrario Fontaine ya Por un lado Tuvo sus cosas buenas Pero a nivel de números Fue la peor Después de Sumerio de Inazuma ¿Tú crees que en Natlan No querrán remontar Lo que pasó en Fontaine? Literalmente Las versiones que vienen Tanto la 4.7 Que la acabas de ver Con el abismo nuevo Como la 4.8 Que es la previa Natlan Con zona nueva temporal Como la 5.0 Que va a ser Natlan Como posiblemente La 5.1 O 5.2 Porque venga la Arconte Al igual que Furina Que es la Arconte Vino en la 4.2 Van a ser versiones fuertes Quizá ya la ponen a dormir Y no lo descarto .3 .4 .5 Te lo compro Pero para eso queda Medio año Pero lo que acabas de soltar Ha sido Una osadía Ha sido un atrevimiento Mal hecho La verdad Porque no es cierto Han quemado los cartuchos Que tenían la reserva Para parar a Padre Wu Bienvenido sea No, no, no Yo creo que tienen más cartuchos Yo creo que tienen más cartuchos Todavía Tienen muchos cartuchos Guardados Que no van a sacar Hasta que no vean miedo De verdad Un verdadero fan de Genshin Habla mal de Genshin Es verdad ¿Por qué hacen esto Cuando sale Padre Wu Hijos de puta Haber puesto este abismo antes Dice Lower Adventure Ay, optimización Vale Esta es la optimización Esto es lo de que Incrementan la resina a 200 Mira, aquí está la resina Lista de amigos Aumentada en 100 También Que esto ya lo sabíamos de ayer Pero bueno Han mejorado la mierda esta Que no usa nadie No sirve para nada Así que Esto no lo tengáis en cuenta Supuestamente han mejorado Pero que van a mejorar Han visto las guías del canal Y han optimizado los sub stats Es que no No creo que esto Lo hayan mejorado para mucho Y el interesado de turno Nunca volvimos a irlo De los banners estacionales Nunca no A ver Sois muy extremos Tíos De verdad El jugador de Genshin Brilla por sus ansias Nunca no Seguramente lo traigan En versiones Que estén un poco más flojas A lo mejor en 4.8 Que hay un banner de Liyue Posiblemente Que huele manzana dorada Pero sin los cueros Buenos días Bienvenidos a los que vais llegando Saludos ¿Cómo estáis? Yo solo pido Que en Natlan Aparezca Bennett Que al menos un guiño Buah Una misión de Bennett O una segunda cita De Bennett En Natlan Que te cuenten lore De Bennett Y su familia Y que vino de Natlan O algo así Sería la polla Sería increíble Sería increíble Que haya una cita De Bennett Y que te cuenten Sobre Natlan Y el origen De Guau Guau Y que tenga Poderes celestiales O haya pillado Alguna clase De relación Con el dragón Primordial De Pyro Guau Soñar es gratis Soñar es gratis No va a pasar nunca Pero yo me hago Una paja mental Tiembla Gua Que tenemos 200 de resina No pasa nada Kaos No pasa nada Todo bien Te explico Porque joder Las versiones de Genshin Que vienen Es que es imposible Que estén hechas Una caca ¿Sabes? Tienen más cartuchos Pueden bajar El tiempo de regeneración De resina Dar fecha para el anime Mejorar el ratio De los artefactos Si La verdad que si Eh Eh Creo que esto es un trailer Uy Uy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hola ley Gracias por los 100 bitazos Uy Esto es Natlan Esto es Natlan 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 Esto es Natlan Esto es Natlan Hay exploración nueva en Natlan En plan Vas a ir a lomos Monturas Son monturas Son monturas Son monturas Son monturas Natan Es Natan ¡Vada a lomos! Mira un Chocobito Es un Chocobo Pero un pequeño ¡Tú eres Natlan! ¡Tú eres Natlan! ¡Tú eres Natlan! Revivió el Genshin Revivió el Genshin definitivamente Y ya Y ya que hijos de puta Y ya No puede ser No puede ser No Ya se acabó, ¿no? Si ya se acabó Gente ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tíos? O sea Trailer del corto del anime Nos traen monturas El nuevo abismo Y la resina Gente, está reviviendo Genshin, socorro ¿Qué opináis de todo? A ver, lo de Natla me ha matado Lo del trailer del anime me ha hecho sentir Cositas Porque yo pensé que ya literal no había anime Que lo habían cancelado o algo Como hicieron con la Switch Solo por el trailer estaba bonito, me refiero Pero esto de las monturas en Natla Qué locura, ¿no? De hecho, solo O sea, no es como que tú vayas encima de Es como que tú eres la montura ¿Lo habéis visto? No es como que tu personaje esté montado Encima de uno de estos bichos Es como que tú mismo eres la montura ¡Qué guapo! Bienvenidos a casa, infieles Sí, sí, sí Revivió Genshin Literal, ¿eh? Gua, 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 gua Gua, 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 gua ¿Qué hago? Yo quiero hacer el resumen del livestream Pero ¿qué hago? ¿Un vídeo del nuevo abismo? ¿Un vídeo de las monturas? ¿Qué hago? ¿Un vídeo de los banners? En plan, porque ya están confirmados Me cago en la puta Y eso que han enseñado nada Han enseñado un trailer de montura Por cierto, Uriel Tuma Que me estáis viendo Descargar el vídeo de las monturas Porque ese va a ir para el resumen Que lo haré ahora Y el vídeo del trailer también El trailer este corto animado del anime Que está muy bonito además El corto de ese trailer del anime Ha sido increíblemente bonito Un segundo Que voy a poner códigos Que locura lo de las monturas ¿Eh? Que mierda que tengan que hacer esto Solo porque sale gua Pero que locura Que puta locura, tío Buenas, G ¿Cómo estamos? ¿Me gustas antes el livestream? Sí, sí De hecho ¿Cuánto duró? Duró 50 minutos ¡Que duró 50 minutos el livestream! ¿Cómo que 50? ¡Que duró 50 minutos el livestream! ¿Os acordáis cuando tuvimos un livestream De literalmente 27 minutos Y se acabó en 27 minutos? Hemos tenido un livestream de 50 minutos Tío, ha durado 50 Ha durado el doble Que aquel livestream todo pochardo ¡Qué descarados dice uno! La verdad que sí ¡Qué descarados! ¡Giii! Gracias por los 17 mesazos ¡Qué grandes! Gracias comunidad De hecho, hablaron en el evento Pero no estaba seguro Sí, tocaron por encima Pero no mucho O sea, fue como la típica información Esta que tiran Que es como humo ¿Sabéis? ¡Gracias padre gua! ¡Gracias padre gua, tíos! ¡Gracias padre gua! Hay que poner todos Gracias padre gua Es que esto es por gua, tíos O sea, es que si no hubiese salido gua No hubiesen hecho esto Lo sabéis todos Literalmente abusivo Los desgraciados pusieron la carne al asador No, tampoco toda la carne Yo creo que siguen guardándose cosas O sea Si hubiesen querido meter toda la carne Hubiesen puesto un trailer de Natlan En vez de lo que ha durado Que hubiese durado el triple Aparte de con las monturas Con un poco de mapas de Natlan Y algún NPC de Natlan Y hubiesen dado alguna fecha Del trailer Y hubiesen hecho un montón de cosas más O sea, la carne no han puesto toda todavía Ellos tienen más cosas guardadas todavía El CEO tiene contenido para toda la semana Con este live Yo ya tengo contenido Si no hubiera habido este live De hecho, pregunto a los editores Creo que hay varios por aquí Cuántos vídeos tengo ya grabados Yo ya tengo contenido Independientemente de Genshin Ahora Que esto es interesante Y da hype Esto es mejor Esto es mejor Pero yo ya tengo contenido Sin depender de esto Me gano mis palabras CEO Menos mal Ah, dijiste antes Que nada Que iba a ser un truño En livestream o algo ¿No? Yo había Entrado para ver a Daway No lo han puesto No, pero porque tampoco Yo que sé No pueden tomar el tiempo de Daway Si acaso está Grande, Roger Gracias por los 19 besazos Pues muchachos Voy a poner el tweet Con todos los códigos Para los canjeéis Recordad que en el Discord Seguramente también los mods Han puesto Todos los códigos Y Nos vemos esta noche Yo voy a grabar rápidamente El vídeo resumen De este livestream Para que lo tengan los editores Y a la hora de siempre El stream de siempre A las 9 en España El resto de horas No sé cuál es Aviso por Discord Aviso por Twitter Aviso por YouTube Por todos los sitios Nos vemos Y vamos a analizar este livestream Pero ya detallado Y va a hacer todo el resto De cosas que hay que hacer y tal Pero esta noche nos vemos Así que nada muchachos Gracias por acompañarme En este livestream Espero que haya sido Un livestream increíble Para nada Intencional Todo lo que hemos puesto Por parte de Joyevers Para nada soy el CEO Y para nada es una prueba más De algo imposible Que jamás desvelaré Es broma Y poquito más Cuídos mucho Tened muy buen día Nos vemos esta noche En unas horas ¡Gracias!